El Papa Francisco envió recientemente un telegrama de condolencias a la reina de Inglaterra, Isabel II, por el fallecimiento de su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. En ese contexto, el sumo pontífice envió el mensaje por medio del cardenal Pietro Parolin, en el que el secretario de Estado del Vaticano señaló que, entristecido por la noticia del fallecimiento de su esposo, su santidad del Papa Francisco le expresa su más sentido pésame a su majestad y a los miembros de la familia real. Asimismo, el purpurado enfatizó que el obispo de Roma encomendó al príncipe Felipe al amor misericordioso de Cristo Redentor e invocó las bendiciones sobre todos los que lloran esta pérdida con la segura esperanza de la resurrección. Cabe mencionar que el príncipe Felipe falleció a los 99 años de edad en el castillo de Windsor, segunda residencia de la reina de Inglaterra. Durante su trayectoria, destacó por el servicio que le ofrecía su esposa en sus tareas como reina de Inglaterra y el pueblo inglés. Además, siempre estuvo muy comprometido con la promoción del diálogo ecuménico e interreligioso y mostró una gran cercanía con los papas San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco.